¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito, un plataformero, un juego, un indie de ChibiG, un estudio, si no me equivoco, español. Y bueno, muchísimas gracias primero y antes que nada por facilitarme un código para hacer posible este vídeo y vamos a ver COA and the Fight Pirate of Mara. Vamos a ver qué tal, vamos a bajar, el idioma está ok, vamos a bajar un poquito, aunque la música tiene rollo, vamos a bajar un poquito... Vamos a jugar, vamos a ver qué nos encontramos, modo relax para jugadores de plataformas experimentado, creo, si no recuerdo mal, que no va a influir los logros, pero vamos a jugar relax, vamos a jugar tranqui, vamos a jugar chill, vamos a ver qué nos plantea el juego, porque la verdad que ha estado hasta hace poco en Keystart, ha sacado una pasta increíble, si no me equivoco, y la verdad que el juego se ve precioso, y es increíble, ve rápido la isla, la verdad que el juego se ve increíble, es precioso, y vamos a ver qué tal se sienten los movimientos, qué tal se siente todo, las misiones, vamos a ver todo, vamos a echarle un vistazo rápido... ¡Ey Koa! Mayo, ¿qué ha pasado? ¿estás bien? Sí, sí, ¿por qué lo preguntas? Por el mensaje de socorro que me han mandado, eh, eso ya sí, no le des importancia, mira lo que tengo aquí, ¿qué es esto? Esto que di a Koa, es una obra de ingeniería de más alto nivel. Y lo he hecho yo, enhorabuena, pero te darás cara, lo hemos hecho nosotros, si tú solo nos das las órdenes. Pero ¿quién era la mente maestra, eh? Entonces, ¿cuál es la emergencia? No hay ninguna emergencia, quería asegurarme de que vinieras hasta aquí, me has engañado. Engañar a una... es una palabra muy fea, cubilla. Venga, vamos a probar esto. Debe demostrar que tienes lo que hay que tener para competir. ¿Que hay que tener? No lo sé, pero algo tendrás que tener, digo yo. Bueno, basta de chachará, prepárate. Vale, por lo visto hay que hacer carreras y un trofeo es acabar. Empecemos, vale, el tutorial. ¿Sangui para saltar? ¿Tenemos doble salto? No, por ahora no. Ok. Vale, coa. No te asunto los cañones, no. Pulse para esquivar corriendo. ¡Gelación! Vale, por ahora bien, me gusta. Se mueve muy bien, tío, eh. Los juegos muy bonitos. Creo que tiene cosas escondidas, si no recuerdo mal. No lo sé. Vamos a ver. ¿Qué hago? En el aire. Ah, el culazo. Ok. Vamos, niño. ¿Esto qué es? ¿Esto lo puedo romper? Sí. ¿Hay más por aquí detrás? Déjame ver. Déjame ver cosas. Let's go. Aquí, 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 aquí. Ah, no, pero no se puede romper. Vámonos, ahí te quedas. Está muy guapo, tío, eh. Está muy gracioso. ¿Qué hago? Si saltas y pulsas cuadrado justo antes de caer, rodarás. ¿Eh? Ah, ok, dude. Ah, vale, el cuadrado. Vale, 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 vale. Me he rayado. Vale, el cuadrado corre y a la misma vez. Vale, vale, vale. ¿Esto se puede coger? ¿Qué hago? Eh, hola. Voy a romperlo todo. No habrá un trofeo tonto por eso, ¿no? Vale, no. ¿Qué hago, tío? Vale. ¿Qué es esto? ¡Ah, mierda, tío! ¿Y si hubiera cogido algo para haber roto esa botella, tío? ¿Me puedo morir? No me puedo morir, tío. Quería romper eso, tío. Seguro que era un trofeo. Hago la leche. No, porque ahí hay otro. No, no, no. No tiene que... Vale. Me ha gustado. Me ha gustado. Está muy guapo. No, si está difícil, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tan rápido? Si es pan comido. Yo creo que ya está preparada. ¿Preparada para qué? Preparada para la gran prueba de 5 piratas de maras. Ya puedes inscribirte. Verás cuál y reúnete con nosotros en el faro. Eso es qué. Completa el tutorial. 1%. Vale, me gusta. Tiene rollo, ¿eh? Tiene mucho rollo. El juego es muy bonito. Se mueve muy bien. Se mueve muy bien y el juego, la verdad, que ahora mismo es una auténtica delicia. ¿Qué hay que hacer? ¡Niña, niña! ¡Esto es un desastre! ¿Qué ha pasado? Eso sinvergüenzas. Han venido con una asalación y se han llevado todo lo que estaba en el surdo. ¿Veis a sillas? ¿Parretes? ¿Árboles? ¿Los árboles no están amarrados al suelo? ¡Hasta los turistas han desaparecido! Primero la tormenta terrible aquella y ahora esto. Sus piratas no tienen ningún tipo de consideración ni respeto. ¿Qué será de Calaf y de mí? El negocio sí da Epic y nosotros con él. Quizás sea un buen momento para retirarnos y tomarnos un descanso. Descansar ahora con la isla del árbol del bancarrota. Y esos niños seguro que tienen algo que ver. ¿Se les puede venir de Leguas? Si pudiera volver a Qualys. Por favor, por supuesto, contad con ellos. ¿Verdad, Napopo? La verdad, no da ni un respiro el viejo Kido, niña. Vamos a hablar con Mayo y que nos explique qué está pasando. Ok, vamos, 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 vamos. ¡Let's go! Ah, me puedo quedar parado. Vale, 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 vale. Venga, vamos a hablar con esta gente. Hey, coga, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Vienes a apuntarte, ¿no? ¿Cómo que me cuento? ¿Qué le ha pasado a la isla? ¿A la isla? Nada, en particular. ¿Te refieres a eso? Sí, bueno, resulta que los piratas han sacado el pueblo. Entonces, ¿tu mensaje era verdad? ¿Por qué han hecho esto? Para las demás han nacido más pruebas, claro. Bueno, ¿quieres apuntarte? Solo he conseguido que estos dos participen. Cuando se lo proponía gente de la calle, huían, asustadas, al oír la palabra pirata. Vete tú a saber por qué. Ya me imagino por qué. El caso es que queda justo el último boleto. No era que nadie se quería apuntar, es para ti si lo quieres. Si participo en la carrera esa, devolveréis lo que habéis robado, a mí no me metas. Yo solo soy una empleada y no me pagan lo suficiente para tener que aguantar esto. No te pagan ni punto. ¿Alguien está volando contigo o no, verdad? También participo, dame el boleto. Por supuesto. Me cuento pagar la cuota de inscripción. ¿Qué cuota tengo que pagar ni leche si me has invitado tus gilipollas? ¿Como que la cuota de inscripción? ¡Claro! Pensaba que eso iba a ser gratis, teniendo en cuenta que habéis saqueado la isla. Así no funciona el mundo en el que vivimos, pequeña coa. Pero mira, no te apures. Hay un montón de conchas repartidas por toda la isla. Recógelas y vuelves. Puedes pagarme con eso, con amor, con besos. Seguro, no me fío, zarpas de gata. ¿Vale? Ok. ¿20? WTF? ¿Cómo voy a recoger 20, tío? Madre mía. Ok. ¿Aquí hay algo? No puedo. Hola, cabra. Oveja. Es que hay 20, tío, eh. No es ni una ni dos, hermano, eh. Son 20... Fucking... Conchas, tío. Ok. Y hay otra. Let's go. Vale, aquí hay otra. ¿Puedo subir? No puedo subir. Vale. Una pelota, tío. Otra concha. Otra concha. Hay otra concha. Ahí puede que haya algo. Es que... ¿Me hace daño esto? Vale, no. Voy a subir por ahí. Ojo, que bien. Vale, esta zona la tengo ya. Son 8. Vale, estupendo. Seguimos. Vamos para arriba. Yai, yai. Algo, tío. ¿Pero por qué? Porque eso era tan superficial, tío. Ay, yai, yai, hermano. Vale, vamos a... A mirar aquí detrás y... Claro. Bueno, no están muy enrevesadas, eh. Por ahora las conchitas, eh. Es un... Mario Sunshine. Vale, 13, 14, 15... Me quedan 5. ¡Cobre niña! 16, 17, arriba hay más. 16, 17, 18. ¡Que me caigo, gilipollas! He quedado una. Eh, ahí está. ¡Let's go! Ah, vale. Automáticamente me lleva allí. Vale, no tengo que volver. Aquí están las conchas. Seguro que están todas. Cuéntala si quieres. Vale, vale, me fío. Aquí tienes tu boleto. Y aquí tienes tu primer mapa. Vale, yo creo que el platino... Me da a mí que el platino ha un trofeo. Tiene que saltar. ¿No van a saltar? ¿What? Cuídalo bien. Vale. Me da a mí... Está todo emborronado. ¿Qué por aquí? Ni idea. ¿Por qué me das un mapa elegible? Con todo el lío de robar cuáles y tal, pues los mapas han mojado un poco. Un poco, dice. Pero que te metas donde no te llaman, tío. Están peleando. Ya os he tratado el papeleo y he confirmado el pago. ¿Están listas para empezar las pruebas? Venga, Fuzz. Que sepa que a nosotros no nos has hecho pagar nada. ¿Cómo? A mí sí, el triple de eso. Pero para mí es calderilla. No os calderéis nunca, ¿eh? No le das caso, coita. ¿Sabes dónde debes de ir ahora? Al faro. Vale, estupendo. Ella controla las movidas esas de las cartas náuticas. Seguro que te puede ayudar. Pero porque a mí me has cobrado y... ¡Hasta luego! Venga. Let's go. Vamos para arriba. ¿Por qué hay cosas aquí, tío? A la puta basura, tío. Dame un trofeo. ¡Di que sí, carajo! Dame un trofeo. ¡Dame un trofeo! ¡Dame un trofeo! ¡Let's go! Porque hay que ser... Hay que ser un tipo... Hay que ser un tipo... Que la verdad que... El cerdo está dormido. ¡Despierta, loco! Vamos a jugar. Tiro este también. ¿Me das algo? Vale. Es un tipo Mario, tío. Me van dando... Por hacer el bien, me van dando cosas. ¡Hola, Saimi! ¡Hola, niña! ¡Qué alegría verte! ¡Hola! A ti también. A Popo. Venid. Que os preparo un té. Lo siento, Saimi. No nos podemos quedar mucho. Tenemos que recuperar a Skyliss. ¿Cómo? Los piratas han venido y han saqueado la isla. Tenemos que participar en una carrera que han montado si queremos recuperar lo que se ha llevado. Ah, sí. Todo este jaleo era por eso. ¿Y por qué han hecho tal salvajada? Vete tú a saber. ¡Ay, qué jaleos metéis! Bueno, entonces... ¿Por qué estáis aquí? Me ha llamado Don Mapa. En teoría indica el lugar en el que tengo que ir. Pero esto es todo emborronado. ¿Tú sabrías decir, fai, lo que pone aquí? Por supuesto. Estás hablando con la... Con la cartógrafa más célebre de la antigua Marina. Déjame ver qué tenemos aquí. Sí. Da un momento. Y ahora nos salta otro trofeo. Vale. Es, hay algo pequeño ahí abajo. ¡Listo! Aquí está. Desbloquea el primer mapa. Listo, aquí tienes Koa. Muchas gracias, Aimi. Por cierto, he visto toda esa niebla que se ha formado alrededor. Si me he fijado, ¿qué le pasa? Ten cuidado con ella, Koa. Mara es sabia. Pero también voy por el Grasas. Si no se trata con respeto. Seguridad en el arco para aquella zona en la que disponga de un mapa. ¿Y qué pasa si voy más allá? Es solo niebla. No discuta, niña. Deberías hacer más caso a tus mayores de vez en cuando. Está bien, está bien. Si tuviéramos apagado el Grasas de Mara no pasaría nada. Pero solo tienes un trozo. Consigue más y trámelos. Deben de haber ocho trozos en total. Ya te ayudará a componerlo para que puedas navegar más lejos. Muchas gracias. A mí me ha tragado el Marte en el puerto, ¿no? Y con cuidado. Volvemos en cuanto tengamos el siguiente trozo. Que sí, tío. No seas pesado. Vamos. Perdonadme, pero esta noche pasa un frío del carajo. ¿Y tengo que tener la voz ahora mismo? ¿Me dejas ya ir? Acércate. Que quiero ir al puto mapa, tío. ¿Qué quieres, loco? A ver, ¿qué quieres? Hola, Sandy. ¿Tú sabías que de dónde vengo yo todos conocen mi estilismo? Y me gustó impecable la boda. No sabía. Y tú ni nadie, porque no es verdad. Perdona, decías algo. Me parece que te estabas atragantando con una bola de pelo. Bueno, coa, ¿por dónde iba? Ah, sí, la verdad es que nadie me conoce por eso. Pero sí por mi mismo ojo con los negocios. Aquí está el artista del amigo Buu. Así que hemos decidido empezar una tienda de moda juntos. Bueno, lo has decidido tú. ¿A que es guay? Pues sí, me alegro por vosotros. ¿Dónde está la tienda? Aquí mismo, loco, ¿no lo ves? Esto es un tablón de madera con cosas. Aún estamos empezando. De hecho, ¿te gustaría ayudarnos? No. Pues trae una tela que encuentras por ahí. A cambio, te daré consejos valiosos de moda. Para empezar, debéis ir renovando esa cinta hortera. Me gusta mi cinta, gracias. Como quieras. Pronto todo llevará la camiseta oficial de la carretera de 5 Viratas de Mara. ¿Habrá visto modelos y todo? Hasta de vez en cuando y seguro que encuentras algo que te gusta. ¿Vale? ¿Tengo dinero? No tengo ni un chavo. No tengo ni un pelote. Está guapo, ¿eh? Pero no tengo nada, tío. Gracias por venir. No, gracias a ti por ponerlo tan caro. Yo tengo dinero, tío. Soy pobre. Vamos a ver la siguiente zona de carrera. Y... Es que... No me vais a dejar llegar, ¿no? ¡Niña, niña! ¿Vale aquí? Claro que sí, hombre. Voy. ¿Qué pasa, no? ¿Tú sabes que eso de tiempo malo hay que ponerle buena cara? ¿Cómo? Tú ya me entiendes. Que si no puedes con enemigos, hazte tu enemigo suyo. ¿Qué? Decidió poner la venta de una línea nueva de productos. Merchandising oficial de las pruebas de los 5 Viratas. Una serie de mochilas exclusivas perfectas para llevar el bicho ese por ahí. A propósito, no es un bicho. Lo que sea. Además, creo que hay alguien vendiendo merchandising oficial. Sandy y Boo tienen una tienda donde venden camisetas. Hoy en día no se llama tienda cualquier cosa. Eso es más que una tabla de madera puesta encima de un montón de chatarra. Aquí vendemos productos de calidad. Si me venden lo mismo, ¿no? ¿Loco? ¿Más barato? Ah, no. Solo mochilas. Vale. Esto es mochila. Aquí nos apreciamos a los maficones. Vale, venga. Hasta luego. Crack. ¿Me dejas ya que vaya por el barco? ¿Quieres viajar? Sí. Vale. Y ahora... Uh. No quiero recordar las maniobras marítimas de vez en cuando. A ver cómo era. Aceleramos con el R2 para frenar y darme a tratar el R2. Y giramos. Consulta el mapa. Lista para el mar. ¿Vale? Uh. Conchitas. Me gusta. Aquí hay algo, tío. ¿Y dónde estoy? Vale. Yo soy esa de ahí arriba, ¿no? Ah, mira. Claro, tío. Lo pillo. Y... 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 Si yo me meto... Si yo soy un delincuente... Y tengo ganas de meterme en lo nublado... Ah, no me deja, tío. What the fuck. Vale, vale, vale. No me deja, tío. Tiene que haber algo, tío. ¿Y lo adoro? Ah, y una carrera, vale. Una carrera, vale, vale, vale. Venga, pues vamos a hacer esa carrera. Vamos a hacer esa carrera. Isla Doroth. Vale. Hay que... Y son mapas, entiendo. O eso, ¿qué carajo? ¿Una cinta o algo? No, pero todavía no... Todavía no... Y un viaje de conchas por todo el lado. What the fuck. No hay conchas. Vale. ¿Ya ha empezado? ¿Cómo que ya ha empezado, tío? No, 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 no. Quiero reiniciar. ¿Somos tontos o qué? Ah, pero... What the fuck. Entonces tengo que hacer tiempo... Oh, 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 oh. Tengo que hacer tiempo, ¿sabes? Tengo que hacerlo en un tiempo. No, tío. Tengo que hacerlo en un tiempo. Tengo que hacerlo en un tiempo. Quiero hacerlo... Voy a coger primero y habrá que repetir. Vale. Entiendo que habrá que repetir para coger... Vale. Lo hacemos en X tiempo. Ahí está. Ahí está. Hay que hacerlo primero. Es el típico juego que hay que repetir. ¿Por qué? Porque... Escortamos nuestro primer coleccionable. Pero ahora vamos a tener que intentar... Beginner Level. Ahí está. Get a Gold Medal. Consigo una medalla de oro. Pero ahora vamos a tener que repetir... Para intentar hacerlo más despacio. Para hacerlo más despacio. Consiguiendo... Entiendo que todas las conchas. A ver si nos dan algo diferente. Y ahora verás como no consigo todas las conchas. Vale. Perfecto. Venga. Conchas aquí. Vale. Vale. Por ahora bien. Vale. Creo que por ahora... Bien. Vale. Aquí. Aquí. En viaje de conchas. Vale. Y aquí. Y ahora entiendo que he podido conseguir todas las conchas. ¿No? ¿O no? ¿No? Algo se me está escapando, tío. ¿Qué cojones? Se están sumando conchas. ¿Cantidad de conchas que he cogido aquí? No puede ser, tío. What the fuck? Vale. Aquí arriba... Ah, vale. Vale, vale, vale. Hay que hacer pruebas, gente. Estoy haciendo pruebas. Vale. Ahí arriba... Ya, 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 ya. Pero tío, subes. Ahí arriba hay algo, tío. Pero no puedo subir. No. Por algún motivo... No, creo que no, eh. Por algún motivo... Las conchas no cuentan para nada. Se me están sumando la cantidad de conchas que tengo, pero no me cuentan para nada, como tal. No. No cuentan para nada. Vale. No cuentan, eh. Os lo digo ya. Vale. Confirmamos que, en principio... Confirmamos que no cuentan las... Simplemente es una suma de conchas sin más. No... No una cantidad de conchas... Únicas. O es que hay que conseguir oro y conchas. No. No, no. No tiene nada que ver. No. No. Vamos a... Vamos a dejar esto. Entiendo que no. Entiendo que no, pero habrá que hacer pruebas. Vale. Hay que ver el mapantero, eh. Pero bueno, vamos a ver esta última... Hola, Papo. ¿Cómo estáis? Hola, Toima. Bien. Estamos buscando las cosas que habéis saqueado de la isla. Oh, eso fue idea de Mr. Echo. Le he acelerado de emocionar el asunto. Ya veo. No soy muy bien, la verdad. A veces me cuesta concentrarme en lo que otros dicen. He venido aquí porque indicaba en el mapa. Ah, cierto, la prueba. Ven que te enseño un poco cómo va. Vale. Ah, hay varios. Varios subniveles. Hostia, qué bueno. Anda, ¿es tuya? No lo sabía. Hay esa camión de la graciosa por ahí. Sí, de verdad. Son mis amigas. Majísimas. ¿De qué estábamos hablando? El mapa. Esta es comodori. Voy a seleccionar el nivel que quieras hacer. Cuando termines uno, se desbloquea el siguiente. No te desanimes y completalo todo. Te estaré esperando al final y te daré mi trozo de mapa. Vale, eh. Hay que empezar. Vale, tiempo. Y hay tres cosas ahí marcadas. Vamos a ver. Vamos a ver el último nivel. Este es el último nivel que vamos a ver. Tiene que haber cositas escondidas, cofres y demás. Vale. Hay que repetir. Hay que ir repitiendo. Hay que ir repitiendo. Hay que ir repitiendo, está claro. Sí, hay que ir repitiendo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Mira, aquí tenemos un trozo de mapa. O algo. Vale. Vale. Aquí hay más. Aquí hay más. Vale, se activa eso, perfecto Hay tiempo, vale, es verdad había tiempo No me acordaba, pero bueno, el tiempo ahora mismo no me preocupa Porque quiero cogerlo todo primero Oh, tienen cosas dentro ¿Puedo subirme ahí del tirón del suelo? Vale, hay que romperlo Vale, movimos los dos Vale, 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 lo pillo Está muy guapo, tío, eh, lo digo en serio Eh, eh, dame eso, dame eso, crack Vale, segundo coleccionable Que en este caso es basura Hostia, yo quería que era un animal Y es que, es que es esto Ah, un punto de control, ok ¿Qué es esto? Tiene vista ¿Y eso qué hago, tío? Vale Ok, vale, pues ya tenemos todo Entiéndonos, estupendo Pues ya podíamos irnos, pero Nooo, soy tonto, tío Bueno, me lo ha contado Estupendo, vamos a llegar tarde en el tiempo Pero habiendo cogido todo Entonces, después solo tendremos que ir corriendo Después solo tendremos que ir corriendo A terminar el nivel, ¿vale? Así que no hay mayor dificultad Me caigo, loco Vale, ¿aquí qué hay? Nada, llegaríamos, ¿no? Vale, el tiempo no ha llegado Entiendo que no ha llegado Pero he conseguido todos los coleccionables ¿Me va a dar algo por conseguir todos los coleccionables en un nivel? Vale, bronce Continuamos No nos da nada Entiendo que automáticamente Aunque tengamos un tiempo de mierda Nos deja hacer la siguiente Vale Perfecto Pues nada, gente Vamos a darle por aquí Esto es Koa Probablemente me caliente Y vaya por el platino Porque entiendo que va a ser todo Conseguir todos los oros y tal Pero, bueno Si me caliento Lo veréis por el canal Así que esto ha sido Koa Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós